En este momento me encuentro en el puesto de la Cruz Roja que queda exactamente en el Ladián, que viene siendo el Saime Colombiano, es decir, la inmigración colombiana. La Cruz Roja colocó aquí estos stands con tres líneas de acción. En primer lugar, ofrecen un programa para que las personas que hayan extraviado familiares puedan reencontrarse con ellos. Te piden los datos, entras en una base de datos, empiezan a cruzarlos para que puedas reencontrarte con tus familiares. Aparentemente la cifra es bastante elevada. Oficialmente no me la pueden dar todavía, tengo que acercarme a la oficina central de ellos para que me den estas cifras. A ver si me las pueden proveer. Pero bueno, sí me aseguran extraoficialmente que los casos son bastante elevados. Tienen una segunda línea de acción que es de comunicaciones. Ellos te permiten conectarte al Wi-Fi por 15 minutos para poder comunicarte con tus familiares, ya que han detectado que la mayoría de las personas que están acá no tienen cómo comunicarse con sus familiares porque vienen con muy pocos recursos. Tienen una tercera línea de acción que son los primeros auxilios básicos. Es decir, hidratación, una baja de tensión, alguna medicina que te pueda faltar. Y también, bueno, entrega de condones, etc. La parte de vacunación no la manejan acá. Como podemos observar, esto responde a la gran cantidad de gente, a la gran oleada que se está viniendo a esta zona desde hace un tiempo para acá, pero que ha venido en crecimiento aquí en la aduana de Cúcuta para poder emigrar. Vamos a ver un poco estas imágenes.